Voy a quitar esto. Vale, pues ya está hecha la presentación. Pues ahora os voy a hablar un poco de las carreteras y los cruces. También hablaremos un poquito sobre los puentes. En primer lugar, pues llamar la atención que las carreteras en África, muchos de vosotros ya habéis estado en mapatones de este tipo, pues muchas veces no vienen determinados por cómo es la calidad o el aspecto visual de la carretera, sino que tiene más que ver con su función económica y social en ese territorio. Y no podemos ir con la idea preconcebida de cómo conocemos las carreteras aquí a la hora de interpretar lo que vamos a ver luego en las imágenes de satélite, porque el aspecto va a ser muy diferente. Aquí os voy a presentar un conjunto de tipologías, en primer lugar, sobre las carreteras que vamos a encontrar en estos países. Estos dos primeros tipos de carretera son, digamos, unas categorías superiores y yo creo que en la mayoría de los casos ya van a estar mapeadas cuando hagamos nuestros mapas. En primer lugar, tenemos la autopista, que como veis aquí, pues es muy similar a lo que estamos acostumbrados, dividida, con acceso restringido, normalmente con dos o más carriles. También suele tener un arcén de emergencia. Las carreteras principales, que serían la siguiente categoría de mayor rango y deben de estar todas pavimentadas y no siempre vamos a tener carriles separados. Las carreteras primarias, que son rutas de transporte que conectan las principales ciudades del país, tienen que ser transitables por vehículos de cuatro ruedas y se puede restringir el tráfico a motocicletas, bicicletas y peatones. Aquí dan también una información indicativa de la anchura, que tienen bastante anchura y suelen estar pavimentadas. Este tipo de carreteras también, en la mayor parte de los casos, las vamos a tener ya mapeadas. Luego, las carreteras secundarias, que aquí van a conectar ciudades y grandes pueblos, pueden estar pavimentadas, pero en muchos casos no. Tienen una función colectora en las áreas urbanas y son transitables por vehículos de cuatro ruedas, también motocicletas, bicicletas. Hay veces que también tienen tráfico peatonal y animales. Y la anchura es un poquito menor que la anterior. Estamos hablando aquí de 3 a 20 metros y puede estar o no pavimentada. Aquí os pongo un ejemplo de una carretera secundaria en Burundi. Como veis, es esa línea que aparece aquí en amarillo, que si la vemos sin esas líneas, se vería algo así. Se ve que es una carretera que tiene una anchura bastante considerable y que está conectando esas ciudades y esos pueblos. Luego tenemos las carreteras terciarias, que conectan ciudades más pequeñas y pueblos y normalmente van a estar sin pavimentar. Tienen que ser transitables por vehículos de cuatro ruedas, también los demás, motocicletas, bicicletas, etc. Pero normalmente, bueno, sí, en este caso permiten el paso de dos vehículos a la vez. Entonces también tiene que ser una anchura un tanto considerable para que pasen dos vehículos. Aquí os pongo el ejemplo de una carretera terciaria, que si quitamos las líneas, pues se vería así. Están también conectando esas zonas urbanas. Hay veces que están también en las afueras de las ciudades. Luego tenemos lo que llaman el camino menor sin clasificar, que son carreteras secundarias que unen asentamientos de menor rango. Estos caminos normalmente no están pavimentados y normalmente son lo suficientemente anchos para que pase un vehículo. Se usa esta etiqueta sobre todo en áreas rurales y fuera de lugares habitados. Aunque también podemos encontrar carreteras no clasificadas de este tipo en los suburbios de una ciudad o de un pueblo. Que creo que es el caso que os presento aquí, que es un camino menor sin clasificar, que es esta línea que aparecía aquí en marrón. Que si la viésemos sin la línea se vería algo así, ¿no? Estos serían los suburbios de una ciudad de Burundi. Aquí tenemos una calle urbana que tiene la característica que es muy fácil de identificar porque van a estar bordeadas de viviendas en las ciudades o en los pueblos. Pero solo debemos usar esta etiqueta en áreas urbanas o aldeas y solo en carreteras que no cumplen la función de conexión directa entre ciudades y pueblos. Con lo cual, no son carreteras que conecten esos pueblos, sino que son las carreteras que están dentro de esas ciudades y de esos pueblos. Y aquí veis como tenemos esas carreteras urbanas en blanco, que son precisamente las que están por dentro de las ciudades. Y así se vería, ¿no? Aquí sobre todo lo característico es que vamos a estar rodeados de edificios. Luego tenemos este otro, que es la pista o camino no mantenido. Es una etiqueta que se usa generalmente para carreteras que dan acceso a instalaciones agrícolas o forestales. También las vamos a encontrar en los parques nacionales. Y nunca debemos usar esta categoría para marcar un camino sin pavimentar o sin sellar en áreas urbanizadas. Estas son características de las zonas agrícolas o forestales. Aquí os dejo también un ejemplo. Veis, en este caso es este camino en marrón, también este que está seleccionado. Y si quitamos las líneas, pues se vería algo así. Son esos caminos que van a conectar con las zonas de agricultura. Y tenemos también los senderos que suelen ser intransitables para los vehículos motorizados. Pero me hizo mucha gracia esta explicación que ponían, que los motociclistas africanos pueden hacer las acrobacias más improbables. Entonces, para marcar un camino como apropiado para el ciclismo, bueno, se puede agregar esa categoría de bicicleta, esa característica. Nunca debemos usar un sendero para marcar caminos sin pavimentar en áreas residenciales construidas. Entonces, es un sendero que es muy estrecho, pero no debemos utilizarlo para las áreas urbanas. Aquí veis un caso de un sendero, que es esta línea que aparece aquí con los puntitos porque está seleccionada. Y si quitamos la línea se vería así. Veis que es un sendero bastante estrecho y está a las afueras de las zonas urbanas. Bueno, pues un poco por recapitular lo que hemos visto hasta aquí. En algunas áreas va a haber una densa red de carreteras en todas las direcciones y realmente lo que va a determinar la tipología muchas veces es la jerarquía que van a establecer esa red densa de carreteras. La jerarquía en términos de lo importante que son esas vías para las actividades económicas. Muchas veces no tienen tanto relación con el aspecto o el pavimento o la calidad de la infraestructura, sino más bien con, una vez que está cartografiada toda esa red, se puede luego analizar qué nivel ocupa cada carretera en esa jerarquía de carreteras. La mayoría de autovías, carreteras primarias y secundarias van a estar ya cartografiadas y sobre todo nos vamos a encontrar con que tenemos que mapear carreteras terciarias que conectan ciudades y pueblos a nivel regional y tenemos también que distinguir lo que son los caminos menores, sin clasificar, que conectan los pueblos y las zonas rurales de las pistas o caminos no mantenidos cuya función es más bien el acceso a las zonas agrícolas o forestales. No sé si quieres preguntarme algo hasta aquí o sigo. ¿Sí? Yo creo que puedes continuar. Vale, vale. Bueno, pues también hay que tener en cuenta siempre el sitio donde estamos mapeando si existe alguna wiki de estas de OpenStreetMaps que nos dice para la zona en concreto que estamos mapeando los tipos de categorías que hay en esa área, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis que a nivel de África tenemos unas categorías generales para las carreteras en África en general, luego también tenemos para el este de África, creo que también hay para oeste y luego también hay para países en concreto. Vale, entonces son cosas que podemos ir afinando si estamos trabajando en un área que es un poco complicada para nosotros porque no hemos tenido ese trabajo de campo y no podemos identificar bien, pues podemos valernos de estas clasificaciones que están en internet, en la wiki de OpenStreetMaps. Bueno, pues también os quería comentar sobre los puentes que estábamos hablando antes. Entonces, al final, cuando dibujamos un puente, lo que estamos haciendo es dibujar una carretera y al darle la categoría de carretera también tenemos la opción de decir que eso es un puente, ¿no? Yo aquí no me he centrado en cuando cruza el río, que por otro lado ya lo ha explicado muy bien Joaquín, lo que sí me he centrado es que si estamos mapeando un puente en un cruce de dos carreteras, como es este caso de aquí, lo que deberíamos hacer sería que donde esté el puente mapearlo un poquito antes del cruce, ¿vale? Precisamente porque si lo mapeamos encima de ese cruce puede haber algún tipo de conflicto que en un momento dado permita que el flujo que debería ir, por ejemplo, de este a oeste, pues pueda girar hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Entonces el puente, como veis aquí, lo que deberíamos hacer sería marcarlo un poquito antes del cruce. Y en relación a los cruces, si bien es cierto que tenemos a través del editor unas funcionalidades muy buenas que de forma automática ya nos dicen que tenemos que conectar para marcar ese cruce cuando pasamos por encima de una línea ya existente y si no también nos avisa que tenemos un error porque no hemos marcado un cruce, pero hay que tener muy claro que los cruces son súper importantes, ¿no? Si hay dos carreteras que cruzan, como es el caso de aquí, pues hay que marcar un punto encima de la carretera que cruza, ¿no? Ese punto nosotros llamamos un nodo, es un nodo y la existencia de ese cruce es luego lo que me va a permitir a mí poder hacer el giro a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Si yo no tengo ese cruce marcado con la carretera que tiene que conectar a la hora de modelizar esta red y hacer un cálculo, por ejemplo, para ver cuál es la ruta de mínimo coste de ir a un punto A a un punto B, pues no me va a tener esa intersección en cuenta y me va a dar una ruta más larga, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que no todas las vías que cruzan realmente están conectadas. Podemos tener, por ejemplo, aquí es un caso de una carretera que pasa por encima de una vía de tren, pues ahí no tienen que estar conectadas. Y tenemos dos opciones, o dibujamos este punto pero no lo marcamos como un cruce o simplemente no lo dibujamos. Aquí, por ejemplo, se ha tenido que dibujar ese punto para seguir la forma de la carretera, carretera, pero como veis no está marcado como un cruce, como sucede aquí, que sí que está marcado como un cruce porque tiene una simbología diferente, como veis, ¿vale? Entonces, estas dos carreteras, la carretera 1 y la carretera 2, sí es importante tener un cruce, pero en lo que se refiere al paso de la carretera por encima de una vía del tren, pues no es necesario tener un cruce ahí o no es conveniente para nada y incluso también puede darse el caso de tener dos carreteras, pero que una pase por encima de la otra, con lo cual tampoco tiene que haber un cruce ahí, que sería el caso de un puente o un paso elevado. O un túnel puede ir por debajo, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Y ahora os iba a comentar algunas herramientas que tenemos disponibles en el EDI Editor para trabajar con líneas y trabajar con los puntos o los nodos. Bueno, pues trabajando con líneas, cuando pinchamos encima de una línea, tenemos varias opciones. Por ejemplo, la primera que nos aparece aquí es la opción de desconectar. Lo que hace esta herramienta es desconectar la línea que estamos seleccionando de todas las líneas con las que va cruzando. Esto hay que tener cuidado porque hay que hacerlo con un criterio, ¿no? Pero ya sabemos que las líneas tienen que cruzar, si son dos carreteras que cruzan, pues tiene que haber ahí ese cruce. Pero puede haber algún caso en que nos interese desconectarla para moverla de sitio o demás. Otra opción es mover el elemento a una ubicación diferente, ¿vale? Esto también sería como el paso siguiente, una vez que tenemos la carretera desconectada la podremos mover o simplemente podemos tener la carretera conectada, pero la queremos mover a cambiarle la forma, digamos. Luego hay unas herramientas aquí que no he comentado, ¿vale? Porque no me han parecido muy útiles a la hora de trabajar con líneas, que son estas, la de cuadrar, que esto me parece más interesante cuando estamos dibujando polígonos para que los polígonos visualmente salgan con una forma un poco más bonita, ¿no? En el caso de las líneas, pues normalmente lo que vamos a ir haciendo es dándole la forma siguiendo la forma original que tiene esa carretera. Por lo tanto, si intentamos luego cuadrar esa línea, nos puede variar la localización de esa línea y eso no es muy recomendable porque al final no va a quedar con la configuración de la forma original. Y estas dos, que tampoco he señalado, esto es para mover la línea en su eje, ¿vale? Una es en base al eje central, otra es en base al eje, a cualquier eje de los extremos, creo recordar, pero que tampoco me ha parecido muy útil porque realmente no vas a mover una línea de esa manera, ¿vale? Porque vas a cambiar mucho esa forma de esa línea que estás dibujando, ¿no? Lo que sí me ha parecido más interesante comentar es esta opción de invertir, aunque en África no sé si nos encontraremos, sobre todo mapeando carreteras de menor rango, no sé si nos encontraremos con muchos casos para utilizar esta herramienta, pero bueno, que sepáis que existe, que sobre todo va a ser útil cuando estamos dibujando líneas de carreteras que tienen un único sentido, ¿vale? Porque son de un único sentido o porque a lo mejor es una autovía que tiene dos carriles separados, uno va en un sentido y otro va en otro, pues lo que hay que hacer es dibujar de acorde con el sentido del tráfico, ¿no? Pero si por algún caso nos equivocamos y vemos luego que tenemos que corregir ese sentido, pues aquí con esta opción, pinchando sobre la línea, podemos invertir el sentido del tráfico. Aquí veis, por ejemplo, que existen estas flechitas, ¿no?, que me están indicando la dirección de cómo se ha dibujado esta línea, ¿vale? Si fuera de un único sentido, pues estaría indicando el sentido de esta calle, pero ya digo que en África, sobre todo con carreteras menores, no creo que vayamos a definir sentidos, ¿no? Muy importante que hay que tener en cuenta es que si nos encontramos con alguna edición de otros usuarios que vemos que tienen un desfase espacial, que vemos que no corresponde con la realidad, por lo que sea, ya sabéis que muchas veces, dependiendo del mapa base que se esté utilizando, si se está utilizando una imagen de satélite u otra, muchas veces tenemos esos desfases de lo que está dibujado, esas carreteras, esos edificios respecto a lo que estamos viendo en la imagen de satélite. Y puede darse el caso incluso de que esté dibujado algún elemento que con la imagen de satélite que tenemos no existe, parece que no existe, porque a lo mejor la imagen es de diferente fecha o demás y podemos tener la tentación de borrar ese elemento, ¿vale? Entonces, esto no es para nada recomendable. Siempre es mejor editar, editar ese elemento si vemos, por ejemplo, que hay un desfase muy flagrante, cambiamos las imágenes de satélite y sigue ocurriendo ese desfase, pues podemos editarlo, ¿vale? Con las opciones que tenemos pinchando sobre la línea, moviendo sus vértices, intentando ajustar eso lo máximo a la realidad, pero nunca borrarlo porque si lo editamos, ese elemento va a conservar lo que es el historial de cambios que se han producido sobre ese elemento, pero si lo eliminamos va a desaparecer y a lo mejor es algo que realmente existe. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. También si vemos que hay algo que está mal, por lo que sea, también podemos marcar ese elemento para que sea revisado más tarde. En relación a las opciones que tenemos cuando pinchamos en un nodo o en un punto de la línea, pues aquí vamos a tener, por ejemplo, el de continuar dibujando esa línea a partir de ese punto, ¿vale? Esto muchas veces nos ocurre que nosotros empezamos una tesela desde cero donde tenemos algunas carreteras que se han quedado cerca de esa tesela que están dibujadas y nosotros queremos continuarla. Entonces, tenemos esta opción de pinchar sobre esa carretera que ya está dibujada y seguir dibujando a partir de ese punto. También, esto es muy útil, que es lo de dividir la línea en ese punto, ¿no? Pinchamos en ese punto y lo que queremos es partir esa línea. Esto, como decía Joaquín antes, nos puede interesar para dar una característica especial a un determinado tramo de esa carretera. Por ejemplo, dibujamos una carretera y queremos decir que en este punto hay un túnel o hay un puente. Entonces, tenemos que crear ese segmento dividiendo en esos nodos que están delimitando ese puente o ese túnel y lo podemos hacer con esta herramienta de dividir. La cortamos, ese segmento, y a ese segmento le damos una característica especial diferente del resto de la carretera con la que conecta. Y esto nos va a servir para desconectar algún cruce que tengamos en nuestra cartografía porque a lo mejor lo queremos mover de sitio o algo que queremos hacer, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos mover, por ejemplo, esta línea que viene del sur y conecta con esta carretera, ¿no? Si la quisiéramos mover, primero tendríamos que desconectar, ¿vale? Para luego poder moverla. Porque si pinchamos directamente en este nodo, vamos a estar moviendo las dos líneas a la vez. Y al hacer esto, como veis, me da un error, o sea, me da un aviso aquí diciendo que los elementos no están conectados. Esto es muy bueno porque hay que mantener siempre la integridad de la red para que sea una red que esté conectada. Porque ya os he explicado que si no está conectada, pues al final, cuando queramos hacer análisis sobre ella, no vamos a poder hacer unos análisis veraces. Entonces, está muy bien que nos dé estos avisos para saber que visualmente parece que están conectadas, pero en realidad hay ahí un pequeño desfase y nos avisa que tenemos que conectar una vez que hagamos los cambios que queremos hacer. Y esto en relación a que nuestras ediciones pueden ir generando errores. Como comentaba antes Jorge, creo que se llamaba, que muchas veces estamos haciendo ediciones y al final nos va avisando de que hay problemas de este tipo, pues que hay elementos que no están conectando, este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver que nos da esos avisos por varias partes, en varios sitios del visualizador. Por un lado tenemos aquí donde he señalizado con este círculo, que nos da un aviso aquí que tenemos cinco advertencias. A la derecha también vemos que tiene ahí una información un poco más premonarizada de qué tipo de problemas podemos tener. Y luego también a la hora de subirlo, también nos va a advertir que tenemos esos avisos y hay que ir pinchando en cada uno de ellos y ir resolviéndolos. No hay que subir esto sin haber, no hay que subir nuestras ediciones sin haber resuelto estas advertencias. Esto era cuando guardamos, nos saca también esas advertencias que deberemos de mirar. Y bueno, pues a modo de resumen, sobre lo que hemos estado hablando también, incidir un poco más en estos aspectos, pues que hay que marcar todas las intersecciones para garantizar que la red tiene una plena conectividad. Todas las intersecciones existentes, porque como hemos visto, puede haber intersecciones sin que haya un nodo porque es un puente o porque es un túnel. Luego debemos seleccionar el tipo de carretera y esto quizás sea lo más subjetivo y lo más complicado para nosotros que estamos aquí en España intentando mapear carreteras en África. Y pues para eso nos podemos guiar un poco de las instrucciones que aparecen en el Tasking Manager cuando estamos trabajando sobre un proyecto, muchas veces nos dan indicaciones del tipo de elementos que vamos a cartografiar. Y luego también hay que atender un poco al sentido común, ver el entorno espacial y ver, por ejemplo, si estamos trabajando en poblaciones, en ciudades o en pueblos, pues seguramente tendremos que utilizar la categoría de carretera terciaria, si pueden pasar dos coches o un camino menor o sin clasificar si fuera de rango menor. Si fuera en el caso de campos de cultivo, en una zona forestal, entonces sería una pista o camino no mantenido. También podemos utilizar la etiqueta de carretera desconocida si no tenemos para nada claro lo que es y dejar que sean luego gente más experta, con conocimiento sobre el terreno, los que una vez que también tengan ya una visualización un poco más completa de la jerarquía de las carreteras, pues poder determinar qué tipo serían esas carreteras que se quedan con esta categoría de desconocida. Luego también hay que comentar que no deberemos dar atributos a esas carreteras a menos que sepamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, no hay que decirle qué límite de velocidad tienen las carreteras si no lo sabemos. Y por supuesto hay que analizar todos los errores antes de subir las ediciones. Y ya por último, os quería comentar sobre esta herramienta que me ha parecido muy útil, que es una herramienta que te permite automatizar el proceso de cartografía porque incorpora una cartografía generada a partir de inteligencia artificial y lo único que tienes que hacer, ahora lo veremos, es ir validando esas carreteras que son incorporadas por inteligencia artificial. Aquí tenéis el enlace, por si queréis lo podemos hacer todos a la vez. Ay, perdón. A ver, aquí lo pongo por el chat para que sea más fácil y así lo podemos conectar todos a la vez si queréis y si no me veis a mí como lo hago. Así que no estoy yo muy experta con esto del Zoom. A ver, si quito todo lo que tengo aquí. ¿Cómo puedo poner esto por el chat? No se ha pasado el enlace por el chat. Vale, gracias. Vale, pues entonces voy a quitar esto. Vale, entonces voy a abrir la página. Y bueno, supongo que voy a ver aquí la presentación. Esto lo único que requiere es que tengáis un usuario de OpenStreetMaps que ya lo tenéis. Con lo cual, cuando entréis en esta aplicación, creo que os tenéis que loguear con vuestro usuario. Vale, y luego tenéis un visor que es muy similar a lo que ya conocéis del editor. De hecho, esto está integrado con el editor. Mientras os lo veáis, os voy a explicar un poquito de esto. Os comento un poquito más sobre esta herramienta. Bueno, pues es una herramienta que está hecha en colaboración entre OpenStreetMap y Facebook que lo que hacen es integrar predicciones de inteligencia artificial para determinar dónde están esas carreteras sin mapear, dónde faltan. Entonces, lo único que hay que hacer, como comentaba, es entrar en ese navegador. Tiene un aspecto muy similar al editor y aquí podemos empezar directamente a visualizar el área que queramos. Por ejemplo, Burundi. Hay que acercarse, por supuesto, para poder ver algo. Entonces, nos acercamos, por ejemplo, a una ciudad. Y ahí vais a ver que hay carreteras, lo que tenemos que buscar son carreteras que están de color rosa. Las que son de color rosa son las que están sin mapear y las que la herramienta ha identificado a través del sistema de predicción que tiene y nos pide que las validemos. Entonces, es una forma un poco más automatizada de ir haciendo ediciones sobre la cartografía. Una vez que tengo, por un lado, tengo las carreteras que ya están incorporadas a la base de OpenStreetMaps, que serían las de color blanco, como veis ahí, una calle urbana. Pero las que tengo que buscar son las que tengo que buscar son la rosa. Entonces, si yo pincho en una rosa, veis que me pregunta si quiero utilizar esta, si doy por buena esta carretera. ¿Vale? Entonces, yo le puedo decir que sí. Y aquí ya me permitiría decir si esto es una calle urbana o tendría que cambiar la categoría. ¿Vale? Pero incluso, él intenta predecir también cuál es la tipología de carretera. Entonces, eso es una herramienta que me ha parecido muy útil porque te permite automatizar todos estos procesos. Luego, por supuesto, puedes seguir también dibujando porque también tienes la opción de dibujar desde aquí. ¿Vale? Y puedes ir combinando lo que es la validación de esta cartografía automática con tus propias ediciones. Y luego, pues tienes casi todo integrado aquí, lo que tienes en el editor. Y al final, pues lo subirías de la misma forma que lo harías en el editor. Y, bueno, pues por mi parte yo creo que era esto lo que os quería contar. Ahí os dejo mi contacto también y nada más. Te dejo ya para que sigamos con el mapatón. Bueno, no sé si tenéis preguntas para hacerle a Ana. Eso es. Sí, yo tenía una pregunta. No hay posibilidad, me imagino, de meter los datos numéricos de una tesela en esto del Mapuay para acceder a él, a esa tesela. ¿Te refieres a cuál? ¿A esta herramienta automática? Sí, efectivamente, sí. O con la herramienta automática tengo que buscar la zona de Burundi que yo estoy mapeando a través de los nombres de las ciudades. Sí, sí, supongo que esa sería la forma correcta de proceder, de buscar la zona. Si meto el número de la zona y de la tesela, no me va a dar el resultado en este mapeo automático. No, yo supongo que no, ¿verdad, Lucía? Yo creo que tú te refieres al código que tenemos para mapear hoy, ¿no? No, yo creo que en ese aspecto creo que no está conectado con el task que tenemos para hoy, pero no sé si podéis confirmar esa información. Yo no lo he probado, pero entiendo que no, porque nuestro Tasking Manager, que es de HOT, no sé, entiendo que es una herramienta distinta, que no tiene por qué estar conectado. Sí, yo creo que está conectado con el editor y al final pues todo lo que tú hagas con las ediciones, por ejemplo, las que hagamos hoy, al final se terminan incorporando a lo que veamos aquí también en Rapid, pero no sería de forma automática, ¿no? Entonces, sí que podrías buscar la zona que queremos mapear hoy, la podrías buscar por el nombre y hacerlo a partir de esta herramienta. Eso sí. Bueno, a mí me parece súper interesante esta herramienta. Hay que investigar más. Puedo ahorrar mucho trabajo. Y evitar muchas diostrías. De todas formas, esto es una herramienta de momento experimental. Sí, sí, hay como trazas hechas y muchas otras no. Y que seguramente, si está hecho a partir de Facebook y tal, posiblemente sea una cosa que trabaje mucho con la localización del origen y el destino de los mensajes y tal. Entonces, bueno, igual en ciudades quizás sí que funciona algo. Pero en zonas rurales ya me gustaría ver cómo va, ¿eh? La verdad es que lo he probado alguna vez. Y, bueno, pues sí, había alguna prueba a través, de hecho, a través de un Tasking Manager había algunos proyectos que estaban hechos precisamente para probar esto. Y, bueno, pues puede estar bien, ¿eh? Lo que he visto yo siempre en zonas urbanas. Sí, sí, yo también lo creo, que en zonas rurales hay un poquito menos de cobertura de esta información. He estado un poco bicheando con la Rapid EDI. Y si queréis os enseño, porque justo estaba mapeando una zona, es una zona totalmente rural y parece que algunas cosas sí que las coge. Vale, os muestro, si queréis verlo. Sí, claro. Vale, este sería mi tesela. Fijaros sobre todo en esta Y, que es un poco lo que nos va a guiar en el ID Rapid EDI. Y sí que aparecen. A ver, luego, pues eso, hay que ir a verificar si realmente ahí existe. Básicamente, en este caso, por ejemplo, sí que se puede ver que ahí hay algo. Y en este tramo también. A ver, es lo que creo que es un poco lo que dice Joaquín. Está bien, pero hay que verificarlo bastante. O sea, me parece una buena herramienta, sobre todo para ciudades que no estén casi cartografiadas. Pero en el caso de zonas rurales, por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que ahí no llega a conectarse a las que tú tienes. Entonces, tienes que ir como editándolo todo el rato. Claro que tenías que editarlo. Para mí puede ser importante para una ciudad, porque muchas veces las calles quedan escondidas por las propias casas. Y entonces allí sí que puede ser muy importante, pues para ver dónde están las calles, para evitando la sombra que hacen los edificios. Pero a campo abierto, que los vemos igual de bien por la imagen del satélite, no sé si nos aporta mucho. Si nos dieran la anchura de la calle, entonces sí que nos iría muy bien. Porque ahí es donde tenemos problemas. El problema que veo en esto a campo abierto es llegar a encontrar la tesela en la herramienta nueva. Porque claro, no tienes una referencia de un nombre de ciudad o de un conjunto grande de edificios. Entonces, es la dificultad principal que encuentro. Igual mientras la buscas y la encuentras, ya mapeaste manualmente. Sí, pero yo creo que también está buena esta herramienta para mapear un poco por libre. Obviamente estamos en un mapatón, tenemos un proyecto que vamos a trabajar. Pero cuando ya te pones tú por libre en tus ratillos y tal, pues puede ser interesante en una zona libre. No cabe duda de que sí, que es una herramienta que está ahí. ¿Alguna pregunta más tenéis? Que la hagan para edificios. Pues creo que también lo han incorporado. Por lo que he estado leyendo, ya han incorporado no solamente la función de carreteras, porque han empezado por ahí, pero también están incorporando cada vez más cosas. Incluso ríos. Porque yo hace tiempo entré a finales del año pasado y no tenía tantas categorías. Y ahora han incorporado más. A ver, al final son algoritmos basados en inteligencia artificial. O sea, tú les das unos campos de... La carretera tiene estos colores o tiende a hacer esto. Entonces, como que es más sencillo. Vamos, cuando ese tipo de teletección se usa ampliamente para cultivos, para parcelas, para muchas cosas. Entonces, lo bueno es que está bastante desarrollado. Entonces, aplicarlo al editor les va a ser más sencillo que si empezasen de cero. Y luego tienen también la ayuda de los usuarios que van a estar ayudando a mejorar ese modelo de previsión. Que no le vamos a estar diciendo esto no es, esto sí es. Y yo creo también que puede ser una herramienta y que, bueno, en parte seguramente se haya creado por ello para las emergencias en desastres naturales. Y todo este tipo de acciones de mapeo que en un fin de semana tiene que mapearse una zona entera. Y yo creo que esto puede ayudar a agilizar también el proceso bastante. Desde luego. Gracias. Gracias.